¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja, y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola, comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. En el siguiente combate estará en juego el título Freelatin AMB, categoría Welter Vacante. Y serán 10 asaltos. Por él se enfrentan en el Rincón Azul, quien acusó en la balanza 65, 700, 65, 700, con un récord de 19 peleas, 18 ganadas, una empatada, 11 de ellas ganadas por nocaut. Oriundo de Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela, Kellenger Salazar. Y en el Rincón Rojo, quien acusó en la balanza 65, 200, 65, 200, con un récord de 9 peleas ganadas, 5 de ellas por nocaut, oriundo de Anaco, estado de Anzuategui, de la República Bolivariana de Venezuela, radicado en la ciudad autónoma de Buenos Aires, representando el Almagro Boxing Club, Jonathan Hernández. Centro del Rincón. Señores, cumplan con el reglamento. A la orden de Breck, dan un paso atrás sin pegar. Tengan especial cuidado con las cabezas, los golpes en la nuca y los golpes bajos. Se saludan a sus rincones. Gracias. Segunda presentación para Hernández en la temporada 20-23. Le ganó el 10 de marzo a Darío Soto, decisión técnica en cuatro vueltas en la ciudad de Buenos Aires. Lo vimos derrotar al mendocino Marcelo Puebla. Segundo ya fuera. Primero. En la plaza Doctor Buján. Allí estuvimos, Silvana. Comenzó. En aquella victoria del PAN a Jonathan Hernández. Ya tenemos acción. Un buen cross. Pantalón plateado. Para Jonathan Hernández, el representante del Almagro Boxing Club. Un buen boleado. Enfrente su costerráneo. Kelvinger Salazar. Buen combate. Duelo de invictos. En este inicio de boxeo de primera. Hoy desde General Villegas. Estamos en el Salón de Bomberos Voluntarios. Aquí se ha producido una linda gesta a lo largo de los 30 años de boxeo de primera. Muy bueno. Aquella victoria del chaqueño César Cuenca sobre Claudio Olmedo. 14 de julio de 2012. Ha pasado mucho tiempo, pero aquella pelea... Más seguro, más firme el PAN a Hernández. Ya buscaremos características de Kelvinger Salazar. Que hasta el momento está en la espera. 11 definiciones antes del límite de sus 18 victorias. Está invicto con un empate. Domina el combate. Solamente ha salido una vez de Venezuela. Y esa salida fue victoria. Por puntos sobre el mexicano Misael Ponce Galás. Muy bien. Lo hizo en Tijuana. El 11 de octubre de 2019. Hasta el momento. Con movimientos defensivos Salazar. Veremos si tiene tiempo, si lo deja Hernández pasar el ataque. Aquí lo vemos en acción. Atención que llegó con la izquierda en forma de cross. Salazar. Buen ram. Empieza a soltar la mano derecha Hernández. Excelente, Apertal. Salazar viene de ganar en Caracas. Superó por puntos en 8 vueltas. A su coterráneo Daniel Briseño. Ese es su último minuto cuando aparece en la izquierda de Hernández. Segundo round. Y recordamos su triunfo sobre Emanuel Peralta, el cordobés. Aquí vinimos a este estadio el 9 de julio de 2011 también. Bueno. Un almedo que supo lucirse en el Luna Par ante Carlos Ahumada. Por ejemplo, Silvana Par. Qué boxeo vertiginoso que tenía el plumito Almedo. Un buen boleado. Uno de los protagonistas de los 30 años de boxeo de primera. Ni más ni menos. En aquella pelea recordada ante César Cuenca. Ya estamos en la segunda vuelta y salió más decidido Salazar. Atención. Cuántos dos, cuántos dos. Abre la boca tratando de movilizar la mandíbula Salazar. Duelo de venezolanos. Repetimos. Si ustedes se suman ahora a la pantalla de Taze Sports. Muy bueno. Jonathan Hernández, el de pantalón plateado, representa al Almagro Boxing Club. Su rival llega de Caracas. Kelvinscher, Salazar. Parejo. Sueltos dos, suelto dos pasos. Tienes que pegar. Combate pactado a diez vueltas. Tiene una izquierda muy presente Fernández. Ahora llega con la derecha, el pana Hernández. Pero es de izquierda. Sin embargo, el que pasa el ataque es Salazar. Genial. La nuca no ve. La advertencia del árbitro Katalinich. Combina el combate. Sale bien de las cuerdas Hernández. Buen movimiento del pupilo de Albelo. Va muy frontal Salazar. Se encuentra con esa mano plena. Muy bien. Le pide la derecha al Velo, a Jonathan Hernández. Ya podemos apreciar el color del rostro de Salazar. Morado prácticamente. De todos los golpes que han llegado a destino con precisión. Una guardia. Me gusta la espera, Hernández. Observen. Excelente. Y a partir de ahí trata de meter la izquierda en forma de cross. Gancho de izquierda. Gancho de derecha. Duelo de venezolanos en el inicio. No domina. De esta manera vamos calentando motores. Ya se vendrá el título sudamericano. Ya se vendrá la presentación de Junior Zarate. De a ratos cambia de guardia Salazar. No sé si son buenas decisiones. Por lo pronto es más riguroso Jonathan Hernández. Último 10 segundos. Excelente. Para empezar a cerrar el segundo capítulo. En general Villegas. Se van a quedar allí. Tercer round. Victoria del chino Silei Sam. Momento histórico. Comenzó. Para el boxeo hoy en Londres. Bueno. Ese fue el cimbronazo del fin de semana. Un buen cross. El planeta tiene un campeón mundial pesado chino. Un buen boleado. Ya estamos en el tercer capítulo. Con este choque de venezolanos. Buen combate. La diferencia en la tarjeta de boxeo de primeras para Hernández. 20 y 18. Siguiendo la tarjeta de Silvana Carcetti. En la primera de la noche. Ajá. Quiere salir del fondo. Salazar. Muy bueno. La mejor combinación hasta el momento de Salazar. Muy bueno. Recibió el aprobado de su rincón. Que tampoco lo hizo retroceder Hernández. Parejo. Mueve bien la izquierda Hernández. Parejo. Qué buena mano. Y si hay que pelearla. Hay que guerrearla. Y ahí fue Hernández. Y ahí fue Hernández. Cross de izquierda. Tres. Cuatro. Excelente. Lo pulverizó. El púfilo de Albelo. Genial. Ocho. Vamos a ver cómo responde Salazar. Camine. Lo observa detenidamente el árbitro. Va por la definición. Jonathan Hernández. Buen momento del muchacho del Almagro Boxing Club. Claro. Trabaja abajo. Muy bien. En la zona blanda de Salazar. Busca la definición Hernández. Sin embargo, sale Salazar. No lo ponen aquí. Cabeza arriba. Salió con golpes certeros el caraqueño. Sin embargo, con el ascendente Hernández. Buena guardia. Intenta retomar ese buen inicio que consiguió en este tercer capítulo. Buen round. Excelente. Vuelve a construir. Atención Hernández. No está bien Salazar cada vez que recibe un golpe certero en la zona hepática. Gancho de derecha. Ahí nuevamente a la zona hepática apareció a la izquierda de Hernández. Buen momento una vez más del pan de Hernández. Veremos si tiene fineza para culminar la pelea en esta tercera vuelta. Un buen round. El pupilo de Fernando al velo. Otra vez la derecha en forma de cross por parte de Hernández. Otra vez. Otra vez. Muy bien. Acá arriba. Muy expuestos al hacer. Y muy castigado. Recibido. Golpes certeros. Otra vez. Otra vez. Está arriba los dos. ¡Vamos! ¡Top! La campana. Cuarto round. Hacia atrás. Comenzó. Cuarta vuelta relata Sergio Charito por Taisa Sports. Con una buena diferencia para Jonathan Hernández. Un buen turno. Ya estamos compartiendo con ustedes la cuarta vuelta. Un buen turno. Un buen turno. No ha logrado asimilar el castigo al cuerpo Salazar. Sueltos dos. Buen combate. Vamos a ver si con ese antecedente empieza a elaborar un boxeo agresivo Hernández. Centro del ring para el del Almagro Boxing Club. Muy bueno. Le está costando la pelea. Muy bueno. Está muy bien parado en el ring en el tiempo. En la distancia. Respecto a su rival. Con la supervisión de Carlos Gasparini. Hoy organizando boxeo profesional en el Salón de Bomberos Voluntarios. Qué buena mano. Sueltos dos. Sueltos dos. El aprobado para el PAN Hernández. Que cada vez que llega le genera una gran incógnita a Salazar. Ahí metió bien otra vez la mano a la zona hepática. Genial. Se va aproximando Hernández. Hernández a conseguir lo que sería su décima victoria como profesional. Hernández lo hemos visto prácticamente desde el inicio de su campaña, Silvana. Sí. Hablamos de la victoria sobre Diego Ramelo en el lunes. Su triunfo sobre Marcelo Puebla. En el oeste del Gran Buenos Aires. Su última presentación con victoria ante el rosarino Darío Soto. Buena guardia. Y hoy vuelve a decir presente General Villegas. En la tierra del gran Antonio Carrizo. Y anda con un apetito ofensivo preponderante esta noche. Avanzando y atacando. Antonio Carrizo es el símbolo de la ciudad. Aquel gran locutor, periodista. Cómo no recordar aquellas mañanas radiales. Domina. Todo para Hernández. Buscando el tiempo de la definición del combate. Le cuesta mucho sostenerse en pie. Un buen round. Observen cómo se va trasladando lo que le cuesta a Salazar. Buen cruzado de derecha de Hernández. Muy bien. La campana. Quinto round. 98-91, 98-92. Comenzó. Fue holgada la victoria de Sharp ante el pampeano Perouni. Cuando ya estamos en el quinto asalto. Una nueva vuelta. Una nueva oportunidad. Para el pana Jonathan Hernández. El venezolano que vive en la Argentina. Cuidándole la bienvenida boxística al caraqueño Kelvincher Salazar. Una diferencia amplia en el concepto. En la tarjeta de boxeo de primera. Sí. Desconocemos si en su carrera ha sufrido lo que está padeciendo esta noche. Hablas de Salazar. Muy bueno. Porque Hernández lo vimos sufrir. Sí. En paso del rey. Bajo la atenta mirada del señor Miyagi. Que había dicho presente. ¿Te acordás? Sí, claro. En la plaza Doctor Buján. Se sorprendió Miyagi. Cuando Hernández esperaba el campanazo. La estaba pasando mal con Marcelo Puebla. Qué buena mano. Un gran saludo a la gente de Moreno al oeste de Gran Buenos Aires. Cross de derecha. Ya que está el PP Balvin. Cross de izquierda. Por supuesto. Atentos porque estará presente Balvin Sicurela. En los 30 programas de boxeo de primera. Cómo disfruté de los dos iniciales. Domina el combate. Quiero escuchar la palabra de mi amigo Germán Riesco. Hablando de Maravilla Martínez. Y Julio César Chávez Juniors. Él estuvo en Las Vegas. Muy bien. Y seguramente tendrá mucho por decir. Excelente. Una de las grandes peleas. Que hemos disfrutado en la pantalla de Taze Sports. Buena combinación de Hernández. Lo compromete. Buena guardia. Al venezolano Salazar. Se escuchó abajo. Le duele fino. La indicación que llegaba desde la popular para Hernández. Excelente. Aperta. No solo le duele. Sino es que no encuentra. Gancho de derecha. Cómo salir de ese asedio. No tiene un plan. Lo domina. Es el que tiene la diferencia Hernández. Rápidamente se ha transformado en animador del combate. Allí le hizo un gesto al árbitro Katalinich. Y ahora sale a buscar la definición Hernández. Uno no sabe qué le señaló el boxeador al árbitro. Claro. Y tras la señaló salió a meterle presión. Y tras la señaló salió a meterle presión. Atención que va la lona. Atención que fue la vuelta a meterle presión. Sí, de hecho también lo que marcaba Sergio cuando Hernández observa al árbitro, casi que pidiendo permiso para definir todo antes de tiempo. Le pidió que actúe. El boxeador le pidió que actúe al árbitro, porque ya lo veía sentido a su oponente. En un ratito. Antes, no se apúe, Sergio. Lo mejor de boxeo de este combate. Repasamos en el segundo asalto. La izquierda punzante, precisa, con mucha continuidad. Para comenzar a filtrar esa mano derecha picante, que tiene Elfino Hernández, más fino que nunca esta noche. Ahí está la mano abajo, la cuenta de protección de Katalinich en la tercera vuelta. Ambicioso, con apetito de ganar. Y ahí va, que da cuesta muy arriba el combate, a Kerwincher. Y aquí el desenlace. Elfino que va a definir la obra. Y ahí está. La cuenta que iba a llegar a 10, para que no se levante más. Fallo de la pelea. Ganador por knockout en el quinto asalto. Y de esta manera, es el nuevo campeón fedelatin AMB, categoría welter. De Venezuela. Radicado en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Jonathan. El pana. Hernández. Y Hernández llegó a la décima victoria. La sexta conseguida antes del límite. Allí está la sonrisa de este venezolano que se gana la vida dignamente. Y con triunfos en la República Argentina. Lutoner. 事情 de la vida. Lutgas.